Ella es en Saf Haidar y pide la liberación de su marido, el bloguero saudí Raif Badawi, encarcelado desde 2012 por difamar al Islam. Lo hizo hoy en una concentración en Viena, en la que participó por primera vez junto a un grupo de personas ante el Centro de Diálogo Interreligioso financiado por Arabia Saudí y apoyado políticamente por Austria, España y el Vaticano. Raif no es un criminal, solo ha defendido que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, afirmó Haidar sobre el reciente ganador del premio Sáharov a la libertad de conciencia. Haidar exigió al rey de Arabia Saudí la inmediata liberación de su marido y el permiso de emigración a Canadá durante la protesta, una concentración que se sucede cada viernes desde hace meses, organizada por el Partido Progresista Los Verdes. Badawi fue sentenciado en 2012 por difamar al Islam, a 10 años de cárcel, al pago de 242.000 euros y a una cantidad de mil latigazos contra los que no pudo la presión internacional.